¿Cómo están? Con Marito Kempes, soy Fernando Palomo, ya metidos de lleno en esta fase de grupos de la Copa de Campeones. La tercera jornada puede significar esa fecha que separe a los contendientes de los simples pretendientes. Muy bien, no es de todo. Mirá, pero realmente es así. Porque ya a esta tercera fecha ya están viendo las posibilidades que tienen unos y otros. Quiero que nos fijemos, Mario, particularmente en dos futbolistas. Wayne Rooney frente a Hulk. ¿Quién los define, Mario? Yo creo que oportunidades va a haber. Los dos se van a encontrar posiblemente alguna vez mano a mano con el arquero. Y esto no falla. ¡Hemos comenzado a apretarse los cinturones! En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Toño Valencia, Hernández, ahora Jordi Alba, Herrera, mete pierna para quedarse con la pelota. ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Pelota levantada! ¡Hernández! ¡Pegó en el polo! ¡Muy buena manera de reaccionar! ¡Hernández! 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 ¡Hernández Se van acercando Viene una oportunidad clara Rooney Chicharito Gol La jugada que termina Con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Puede generarse peligro Desde el saque de manos Douglas Zambuesa Se imponen muy bien los del fondo Javi García Que lindo que toca en el balón Buena pelota Que balaria Herrera Ahora Jordi Alba Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Ese centro al área Va a generar una oportunidad Ese es un buen paso flotado Rooney Rooney Que bien salta para sacarse de encima la barrida Se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos muestra el cartel Que nos dice que Se juega uno más en el partido Con algo no está A gusto el técnico Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno Un cambio que se sale del guión Ojalá que no tenga ninguna lesión de gravedad Carlitos Vela Hernández Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Javi García Douglas Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico De este equipo Está claro que en el segundo tiempo Lo veremos con mucho más gana Ha marcado un gol Está siendo uno de los mejores del equipo Y un remate en el palo Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Chicharito Hernández Chicharito Hernández Solo queda el arquero Pela ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y así cae el gol En una jugada formidable Es indiscutible el carácter Y la habilidad de estos jugadores Para quedar frente al arquero Y marcar con tanta facilidad Javi García Y arde la posesión de la pelota Ahora Jordi Alba Valencia Le pegó un sapatazo Le pegó un sapatazo Marito Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había Preparado durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Y esto puede ser Buen disparo Tenía medirita la pelota Y se ha quedado con ella Esa pelota que abandona por el fondo Hay tiro de esquina Fuerte cuñetazo Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Herrera Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Peligro, peligro Se viene un centro al área Manda el centro Pero no encuentra su destino Le ha dado muy mal A la pelota Y el balón que se escapa Héctor Herrera Hay bandera levantada Que le hagan caso al asistente Y ya Que arranque el partido de nuevo No sé qué tanto protesta Sí, señor Usted tiene toda la razón del mundo Era posición adelantada Y hay que cobrarlo Levanta en el cartelito Que dice Dos minutos más al partido En el fútbol El final del partido En el fútbol todavía vale Aquello Mario Que dice que Al final del partido Tenés que marcar más goles Que el rival Y está clarísimo Aparte fueron más precisos Fernando Es un deporte este Que se gana con goles Y esto lo han conseguido Bueno Mario Prepárame algo de Carlitos Vela ¿Qué decís? Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejar Salud Gracias por ver el país Y eso es lo que nos va a hacer